Hola, ¿qué tal? Soy Diana Alba Pasarán, colaboradora de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La acción Derechos Humanos para la Cohesión Social se enmarca en el programa de laboratorio de cohesión social, fase 2, entre el Estado mexicano y la Unión Europea. Esta acción tiene por objetivo fortalecer y promover las experiencias y buenas prácticas para el respeto, promoción, protección y difusión de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, entendemos que hay diferentes actores para que se pueda fortalecer la cohesión social y todas las personas podamos ejercer de manera libre todos nuestros derechos humanos. Reconocemos a las personas sujetas de derechos, que somos todas las personas, hombres, mujeres, de todas las edades, de todas las nacionalidades. También a personas en alguna situación que las coloquen en una situación de vulnerabilidad, como personas migrantes, niñas, niños, personas mayores, etc. La Defensoría, dentro de los datos que registra por quejas que mayormente han sido violentados sus derechos humanos, identifica dos derechos, que es el derecho a la salud y el derecho a la seguridad jurídica, señalando como principales responsables de la violación de estos derechos autoridades y policías municipales y a servidores públicos del sector salud. En este sentido, es que la acción que trabajamos en el marco del Laboratorio de Cohesión Social II tiene que ver con estos dos derechos, con el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la salud, pero también trabajamos con la sociedad civil organizada en temas de exigencia de derechos humanos y de promoción de los mismos. Como resultado de todo el proceso que tenemos, que es a través de estudios, de investigación y de procesos de formación, esperamos que las buenas prácticas y las experiencias se puedan replicar en otros municipios y regiones del Estado de Oaxaca.